Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Una bebé irapuatense falleció a causa de coronavirus en el hospital de dicho municipio. Su fallecimiento es el 18 reportado este jueves. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud de Guanajuato, ante las 18 muertes más, la entidad ha perdido 2.948 personas que no lograron sobrevivir al virus. Por otra parte, el pico de contagios diarios hoy reportó 195 nuevos positivos para dar un acumulado a 44.340 durante esta contingencia. En los nuevos casos confirmados, León tiene 69 personas más contagiadas y le sigue irapuato con 16. Todos los detalles por municipio lo encuentras en nuestro portal. De continuar con el semáforo de reactivación en amarillo para el Día de Muertos, los panteones de la capital del estado abrirán sus puertas a las familias que visitan a sus difuntos en esas fechas, pero será con restricciones para evitar la saturación de las personas. Sin embargo, las autoridades municipales contemplan el cierre de los Campos Santos y Guanajuato regresa al color naranja en el semáforo. El director de servicios municipales, Marco Antonio Figueroa Sierra, informó que para el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, el ingreso de personas será controlado y con los protocolos sanitarios para verificar que los asistentes porten su cubrebocas. Se contempla que el horario de visita en los panteones sea de 8 de la mañana a 8 de la noche y solo serán 150 personas las que podrán estar al interior por cada hora. Los organizadores del Rally Guanajuato confirmaron que para el próximo año no habrá evento en el estado de Guanajuato. El promotor del WRC ha decidido no salir de Europa en los primeros meses del año por el tema de la pandemia. Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo, señaló que se garantizaron las ediciones de los próximos dos años, mientras que en 2021 se tendrá una cobertura en otros eventos, además que habrá promoción del Rally Guanajuato en otros países, como lo hicieron este año Estonia y Bélgica, que finalmente tendrán evento esta misma temporada. En uno de los calendarios que filtraron en Europa, se registró que no habrá eventos durante marzo y abril. Será hasta mayo cuando se retome la actividad con solamente nueve eventos, de 13 que estaban participando hasta 2020. El director de Rally México, Guiles Spitalier, comentó que el hueco de Guanajuato no lo ocupará a nadie más y que seguirán realizando actividades como el Rally de la Salud y la rehabilitación de caminos. Toda la información la tienes en zonafranca.mx, también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana tenemos para ti más información. ¡Gracias!